Hola muy buenas y bienvenidos a mi canal nuevamente Estoy aquí hoy en un sitio Bueno He intentado venir a un sitio que no haya Mucha gente, porque la verdad es que ahora Por la tarde empieza a salir gente Y voy a venirme aquí Que aquí normalmente no encuentras a nadie Esto es como la ley de Murphy Cuando Estás en un desierto, en un sitio Que no encuentras Que no hay ni Dios Y decías ir a A orinar Es el momento en el que Vas a orinar Para que aparezca gente A mi esto va a pasar, no se si os ha pasado a vosotros Es curioso, no hay nadie Pero cuando te pones a mear Aparece gente por todos lados Esperemos que no venga nadie por aquí Bueno Después de contar esta tontería Estoy aquí Porque hace un mes aproximadamente Os dije Que iba a cambiar de neumáticos Decidí Yo llevaba Neumáticos Llevaba el Crip Total 2,6 detrás Y Assegai 2,5 Delante En compuesto Más grip Es un compuesto más blando De las Assegai Y llevaba detrás Crip Total En 2,6 En compuesto duro Era compuesto blando Pero no era un compuesto duro Mira, ya viene Acaba de aparecer gente por ahí Increíble Me pongo a grabar Y esto es lo que hay Y bueno Decidí cambiar A veces entramos en tema de modas A veces las marcas nos hacen ir a cotas A medidas Que verdaderamente no necesitamos Yo llevaba aquí de serie 2,6 Y 2,5 Incluso en la Mérida En la Mérida Cuando yo me la compré Llevaba 2,8 Un balón gigante Un neumático gigante Y 2,8 delante y detrás He decidido Decidí hace un mes Pasar a 2,4 Tanto delante como detrás Antes de nada Os voy a decir Porque claro Yo hablo de 2,4 2,3 2,6 2,5 Y doy por hecho Que mucha gente sabe De lo que estoy hablando Pero por si acaso Porque no todo el mundo Lo hace enseñado Y no todo el mundo sabe estas cosas Pues os voy a explicar Que significa esto de 2,6 Estamos hablando De la anchura De la anchura Del neumático En este caso Hablamos de esta anchura Anchura del neumático Cuando hablamos De diámetro De la rueda de 29 Hablamos de pulgadas De diámetro En el caso Del 2,6 2,5 2,4 Cuando hablo de estas medidas Hablo de la anchura Del neumático Que también Tiene que ver mucho Con el balón Con el Con el balón General del neumático ¿Cómo se mide esto? Esto se mide En pulgadas He cogido el pie de rail Me lo he traído Porque quería Enseñaroslo Este es un pie de rail digital Que la verdad Que va muy bien Para tener en cuenta Incluso para medir La cadena Cuando la cadena Se te estire y demás Un pie de rail Va muy bien Este pie de rail Lo podéis encontrar En Grandes superficies De bricolaje Este lo compré Creo Tenía un mitutoyo Pero se me estropeó Me compré este 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 pie de rail Creo que vale 22 o 25 euros No vale más ¿Vale la pena tenerlo? Sí que vale la pena tenerlo En este caso Lo tengo regulado Se puede regular En milímetros O en pulgadas Y como veis Lo voy a desbloquear Cuando hablo de pulgadas Si cogemos La parte Más Externa Del neumático Ya te está diciendo Que este neumático Es un neumático De 2,4 ¿De acuerdo? Yo ya sabía Que era un neumático De 2,4 Pero podéis verificar Así Va bien tenerlo en cuenta Porque a lo mejor Tenéis un neumático Tenéis una Una bicicleta Con el basculante Muy estrecho O más ancho Y queréis Poner un neumático Más ancho Y no sabéis Si os va a tocar O no Pues teniendo en cuenta El pie de rey Y el neumático Que queráis poner Pues ya sabéis Si os puede Dar algún problema Aquí en el basculante Trasero O no Con el pie de rey Pues lo medís Ya os digo La anchura Del neumático En las bicicletas Se miden pulgadas De la misma manera Y de forma distinta Como los neumáticos De los coches Los neumáticos De los coches Lo que es el diámetro Se miden pulgadas La llanta Llanta 2018 Llanta 19 Llanta 20 Incluso ahora Ya hay neumáticos De coches De coches Con neumáticos De llanta 23 En este caso La anchura De los neumáticos De los coches Se miden milímetros Por ejemplo Mi coche tiene 225 delante Y 245 detrás Esos son milímetros Bueno En el fondo Son centímetros Son Se miden milímetros En este caso Se miden En pulgadas De acuerdo Me he traído Piedad rey Porque os lo quería Enseñar Es una curiosidad Pero Que vamos Que se supone Que la gente lo sabe Pero bueno Igual no lo sabíais Yo he pasado Esta e-bike A 2,4 Claro 2,4 En e-bike Pues puede parecer Poco Y ahora os voy Antes de seguir Os voy a poner Un pequeño vídeo Que hice en casa Cuando Decidí montar Estos neumáticos Y os voy a enseñar En el vídeo Lo que pesa El neumático delantero Lo que pesa El neumático trasero Y que significa En un resumen breve Que significa Estos 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 dibujitos Que no sabría Como decirlos Que lleva Estos Cryptotal En este caso Los Continental En este caso Te indico Una serie de cosas Ahora Os pongo el vídeo Para que veáis Lo que pesa El neumático Que es bueno saberlo Y que significa esto Y Continuamos aquí Ahora os voy a enseñar Lo que pesa Con báscula de precisión Cada neumático Antes de ponerlo Y antes de nada Os voy a explicar La tipografía Que tienen Los neumáticos De Continental Tienen un significado Normalmente En la caja Os viene Especificado Cada Tipografía Te vienen Los neumáticos De compuesto En este caso Que tenemos aquí Para que nos hagamos Una idea Pues que En este caso Yo tengo marcado Todo en negro Digamos Este logotipo Este Este signo Significa Que es compuesto Súper blando Luego Que tenemos En el siguiente Este Que significa Que esto es Para descenso Enduro Y trail En este caso Este neumático Ya es un neumático De descenso Ya está preparado Para descenso Y en este caso Este logotipo De tres hexágonos Cuando los tres Están en negro Significa Que es La carcasa De descenso Si hubieran Si hubieran dos Serían carcasa De enduro Y uno Carcasa De trail Más o menos Ya entendéis Y en este caso El crib total En la caja Indica Aparte Que es Para terreno Mixto Terreno Mixto Neumático Para descenso En compuesto Súper blando Y carcasa De descenso O sea Esto es lo más Racing Que podíamos poner En nuestra SEBike Y esto es lo que voy a poner Pero ya quería aprovechar Y aparte de explicaros Estos Os voy a explicar Lo que pesa cada neumático En este caso Este es el trasero El READ Que también te lo indica Si es READ o FRON El READ Que es el trasero Vamos a pesarlo Esto es en 27,5 O sea Se supone que debe pesar Menos que el delantero 1248 gramos Habría que quitarle El peso Del fleje este Pero Todo debe pesar muy poco Luego lo pesaré El fleje 1248 gramos El trasero En 27,5 Con Full Y ahora vamos a pesar El delantero Que ya lo indica aquí FRON GRIP total Rescenso En este caso Este pesa 1336 gramos Claro Esta es 29,5 O sea Perdón 29 29 27,5 Bueno Era interesante Que os explicara esto Viene Normalmente viene En la caja En la caja En la parte trasera De la caja Te viene El compuesto Para que está Hecho La carcasa Y luego ya te dice Cuando es el clip total Que te dice que es para Terreno mixto Bueno O sea Ahora voy a montarlos Pero bueno Quería aprovechar Y explicaros esto Y enseñaros Lo que pesa Realmente Estos dos neumáticos No lo veo excesivo Estos neumáticos Tienen la Contiene una carcasa Súper resistente Si no quieres Ponerle líquido Puedes optar Por no ponerle líquido Yo le voy a poner Un líquido Y en este caso Le voy a poner Un líquido nuevo Un líquido innovador Que dicen Que va muy bien Ya os hablaré Del líquido Que voy a ponerle A estos frenos A estos A estos neumáticos El líquido antipinchazos ¿De acuerdo? El líquido tubeless Bueno Ya habéis visto Lo que pesa Cada neumático Si Ahora os pondré Mientras que estoy hablando Lo que Lo pesé Cuando lo saqué El Asegai Que llevaba adelante Que llevaba En compuesto Doble down En carcasa Doble down Y en compuesto Max grip Lo que pesa El 2,5 El Asegai Prácticamente Creo que pesa Hay 4 o 3 o 4 gramos De diferencia Con respecto a este neumático No sé si lo estáis viendo ahora Lo que pesa El neumático De Asegai Voy a empezar a hablaros De Que Ha pasado Cuando yo he cambiado Estos neumáticos Y al final del vídeo Os diré Si son recomendables O no son recomendables Voy a intentar que el vídeo Sea corto Bueno Esto es complicado Voy a empezar Por la parte negativa De estos neumáticos La parte negativa Porque Para mí Hay tres partes negativas Os voy a decir Que yo he hecho Con estos neumáticos Yo a veces veo vídeos De gente que prueba neumáticos Proba bicicletas Y hacen una salida Hacen Una salida 40, 30, 40, 50 kilómetros 20 Y prueban la bicicleta O prueban cualquier cosa Y ya te dicen Que opinan de ello Yo consideraba Que Hablar de estos neumáticos De Pasar de mi bicicleta De 2,6 Y 2,5 Cambiar de Asegai Y cambiar de clip total De 2,6 Y de Asegai En 2,5 A 2,4 Y 2,4 En estos neumáticos Que es lo más radical Que le puedo poner Necesitaba probarlo Con tiempo El primer día Que salí con ellas Tuve unas sensaciones Que no estaban mal Pero claro Yo estaba acostumbrado A unos neumáticos A unas medidas A unas anchuras A unas medidas Y creo Y creo Y para mí Por lo menos Es necesario Hacer muchos kilómetros Voy a decir Que he contabilizado Los kilómetros Que tengo registrados Y los que no tengo registrados En Strava Y aproximadamente Habré realizado Habré realizado Unos 400 kilómetros Con estos neumáticos Creo que no llega A los 400 380 Pero casi casi 400 kilómetros Porque había unos Que no estaban registrados 400 kilómetros Con estos neumáticos Yo ya puedo decir Que siento Que sensaciones tengo Os voy a hablar De la parte negativa De estos neumáticos Considero que hay Tres partes negativas Que Dos son lógicas Bueno Las tres son lógicas Lo primero Que La parte negativa Que he encontrado Es que Yo al estar acostumbrado Hasta ahora A tener un poquito Más de balón Delante Y un poquito Más de balón Detrás Aquí llevaba 2,6 Y aquí llevaba 2,5 Al pasar A 2,4 El neumático Es menos confortable Quizás un poco lógico Tienes menos balón Y si tú lo que buscas Es un neumático Confortable Quédate en 2,5 O quédate en 2,6 Si lo que buscas Es confortabilidad Es más dragón Los otros neumáticos En 2,5 O 2,6 El neumático Es más dragón Porque tiene más balón Y en el fondo Pues se amortigua más Pero esto Ajustando las suspensiones Poniéndolas un pelín Más blandas Consigues Equilibrar La balanza Es menos confortable Te transmite Digamos Más Todas las irregularidades Del suelo Te las transmite Más De forma Más Más fiel Es más fiel A la hora de transmitir Todas las irregularidades Por ahí va Un Un tonto a las tres La segunda Inconveniente El segundo problema Que le he encontrado A estos neumáticos Es Precisamente yo Hace un mes Aquí en la zona de Terrassa Donde yo vivo Lo visteis por la tele Se veían los coches Por las rieras Hubo una Bueno Hubo una tormenta Que yo aquel día Iba a salir Si llego a salir Me encuentro en el Mediterráneo Flotando por ahí Menos mal que no salí Hay una riera Que se llama La riera de las arenas Que bueno Pues viene a parar Todo el agua De todas las vertientes De estas montañas Viene a parar A esta riera Y se acumula Mucha arena Estos neumáticos En zona De arena En zona de grava Grava profunda La playa Por ejemplo Lo notaríamos mucho Pero yo no voy a la playa En pistas Donde os podéis encontrar Algún tramo de arena Yo he notado Que se me clava más También es una cosa lógica Es un neumático Más estrecho Y lo que hace Pues es Que se clava más En arena Ahí lo he notado Incluso cuando antes Iba con 2,5 Pero he notado Que en esa zona En las zonas de arena Pues El neumático Tiende a hundirse más Y ahí tienes que ir más Con más Más firmeza El manillar Porque notas Que se te va Que te puedes caer Rápidamente Porque la arena Es No son neumáticos Para ir por la arena Tienes que bajarla Mucha la presión Pero en la arena Lo notas Eso sería El segundo inconveniente Que yo he encontrado Que es lógico Más estrechez Pues es normal Y la tercer inconveniente Que Que he encontrado En estos neumáticos En este caso Es A lo mejor Posiblemente Vosotros no lo encontré Eso mucha gente No lo va a encontrar Es a la hora De montarlos A mí Pocas cosas Lo tengo que reconocer Yo he hecho Muchas reparaciones He tenido Muchas averías En todo tipo de máquinas Y Si tengo que echar La vista atrás Yo solo Algo Que me haya costado Tanto Solo Claro que lo dice solo Es montar Estos neumáticos En estas llantas Estos neumáticos Tienen una carcasa Muy dura Tienen el aro Muy resistente No tiene elasticidad Ninguna No se pueden estirar Entonces Al tener una carcasa Súper resistente Montar estos neumáticos En estos aros De carbono Porque estos aros Que yo llevo Son de carbono Y tengo que reconocer Que el día Que monté estos neumáticos Prové La resistencia De estos aros Y si no se rompieron Aquel día Haciendo palanca Me cargué Me cargué Dos desmontadores Una persona sola Le cuesta La vida Montar estos neumáticos En estos aros De carbono Me costó la vida Con jabón Sin jabón Lo probé De todo Se me resbalaban De manera Rompí Ya de partidos De montadores Y al final Los monté Con justamente Con la barra Que tengo aquí Con esto Tuve que utilizar Que eso es una barra De fibra De carbono Con esta barra Que tengo De fibra De carbono La tengo aguantando La bici Que me ha traído Con esta barra Conseguí Meter Las ruedas Aquí Si os compráis Estos neumáticos Que os ayude Alguien Y si Y si lo dejáis En un taller Que os lo monten Os quitáis El marrón Porque cuesta La vida Montar Estos neumáticos En aro de carbono En aro de aluminio Me costa Que no es tan difícil Porque mi compañero De ruta Lleva estos mismos Neumáticos En unas Ruedas Jetasuites Las Jetasuites 1501 Y a él Le costaron menos Costaron menos Porque lo que es El labio De la rueda De la llanta Es más Bajo Y cuesta menos Pero en aro de carbono Es Un verdadero problema Hasta tal punto De que yo no quería Ponerle líquido A estos neumáticos No quería poner Líquido Antipinchazos Pero he puesto Un líquido Antipinchazos De la marca Skirt Que próximamente Haré un vídeo Es un líquido Que resulta Que es muy bueno Claro Yo no podía Arriesgarme De poner El neumático Aunque yo sé Que es muy difícil Reventar este neumático Porque lo he probado Y esto aguanta Lo que no está escrito Es impresionante Lo que aguanta Yo estoy sorprendido Pero claro Puedes pinchar Con algún clavo No hay clavos Por la montaña Pero bueno Basta que tengas La mala suerte De pinchar Un clavo Sí que Un clavo O algo Muy puntiagudo Sí que puede llegar A hacer un agujero Y si no tienes líquido Pues Tendrías un problema Porque desmontar Este neumático En ruta Aunque yo llevo Desmontadores Pero puede ser Entre dos personas Lo podríamos hacer Pero puede costar mucho Entonces He preferido ponerle líquido Ya os digo Tres problemas Que serían Los tres inconvenientes Tres Que tiene En estos neumáticos Sería La confortabilidad Que se hunden En zona Muy arenosa Con mucha grava Y a la hora De colocarlos En aros de carbono Os cuesta la vida Estos son los tres problemas Que encontraron En estos neumáticos Y aquí se acaban Los problemas Virtudes Que tienen estos neumáticos La bicicleta Es un antes y un después Esta bicicleta Que pesa 25 kilos Con 6 Yo sinceramente Se hace Tienes Una manejabilidad Tienes una La bicicleta Cambia Cambia La bicicleta La bicicleta es otra Por eso He necesitado 300 y pico Casi 400 kilómetros Para hacerme con ella Porque la bicicleta Ahora mismo Tiene la misma Ligereza Y la misma Maniobrabilidad Que la Mérida Que llevo La otra La otra Que tengo Es una Mérida Que también llevo Estos neumáticos Pero en 27 y 27 Y aquella bicicleta Pesa 23 kilos Que lo ha pesado el otro día 23 kilos Esta pesa 25,6 Con estos neumáticos Y ya habéis visto Lo que pesa cada uno Y la bicicleta Lo primero Que tengo que decir Que bueno Os tengo que decir Que estos son los Continental Crip Total Súper blando Ya lo habéis visto En el vídeo Son súper blandos Tanto delante Como detrás Yo la presión Normalmente Que llevo Yo peso Con todo el equipamiento Aproximadamente Mochila Vestido de romano Como suelen decir Pues estaré Sobre los 90 kilos 90 kilos Con todo Porque llevo agua Llevo Sobre los 90 kilos Llevo una presión De 1,1 Y 1,5 Me he metido Por pedregales He subido Por sitios Inverosímiles Metido Por todos Los sitios Porque como Como ha llovido Mucho por aquí En esta zona Ha habido Muchos desprendimientos Y los caminos Los senderos Las triareas Todo está lleno De piedra Suelta Por todos lados Piedras Puntiagudas De pizarra De desprendimientos Y estos neumáticos Se han comido Lo que no está escrito Y con estas presiones Ningún problema De ningún tipo Tienen una capacidad De resistencia Increíbles La primera Cosa positiva La manejabilidad Yo puedo bajar Por un sitio Y lo he hecho Un sitio Que se llaman Las pistolas Que es roca viva Y estaba Claro Nosotros bajamos por ahí Pero bajamos una vez A la semana A la semana siguiente Volvemos a bajar Y todo eso ha cambiado Y vas bajando Y tienes que buscar La trazada buena Porque hay una piedra Porque hay una regata Porque hay polvo Estos neumáticos Me permiten En todo momento Elegir la trazada Que quiero Me da igual Que esté el terreno Inclinado Que esté el terreno Arenoso Que esté el terreno Seco Que haya Que haya una piedra Medio En cualquier momento Puedo cambiar la trazada Con una facilidad Pasmosa Los Assegai Van bien Pero estos Van mucho Mucho mejor Claro Cuando los coges Por primera vez Y miras Por delante Y ves que el neumático Más estrecho Pues tienes una sensación De Madre mía Ahí te falta neumático Pero este neumático En súper blando Delante Es un neumático Que tiene una Direccionabilidad Diría yo Impresionante Impresionante El neumático delantero Súper resistente Y Muy Tiene un agarre Un grip Es que no sabría Decir la palabra Impresionante Demencial Alucinante Es que En cualquier circunstancia Y en ningún momento Me ha hecho Ningún tonto Ningún feo Ningún derrape Ni eso me ha ido Para el lado En ningún momento Ayer estuve Ayer Estuvimos haciendo Una ruta Bajando a un sitio Que se llama Los Dragones Que estaba Muy roto Porque les da por subir Haciendo motocolas Pasa gente Ahora Y van acelerando Y lo van rompiendo Todo Y es un tramo De 800 metros Con 200 De desnivel negativo El terreno Estaba fatal Pues Con estos neumáticos En este caso No fui con esta bici Fui con la Con la Mérida Que lleva los mismos Neumáticos delanteros Tienes un agarre Increíble Que dices Pero es que no Puedes frenar En cualquier circunstancia En cualquier momento Puedes cambiar De dirección Y La verdad No tengo palabras Los neumáticos Van Espectaculares Yo no voy Yo no voy a volver A cambiar De neumáticos En esta bici Más Voy a seguir Con 2.4 Si acaso Lo que haré En el próximo cambio Tener en cuenta La cosa Yo llevo Super blando Y super blando Delante Os aconsejo Siempre Super blando Bajo cualquier circunstancia Indistintamente La ruta que hagáis Indistintamente Porque la diferencia es De caerte A no caerte En cualquier circunstancia Estos neumáticos Te agarran A la perfección Si fuesen duros O blandos Normal La cosa cambiaría También depende De donde os vayáis a meter Pero yo os aconsejo Siempre super blando Son neumáticos Que duran mucho Tienen mucha durabilidad Sobre todo el delantero Mi compañero ya lleva Unos 2.200 kilómetros Con el neumático En la rueda delantera En 29 El mismo neumático Que es este Y debe llevar Dos mil y pico kilómetros Y el neumático Está aguantando bastante Siempre tenéis que tener en cuenta Que el neumático delantero Siempre aguanta un poquito más Pero este Mi compañero ha hecho Mucha ruta En Formentera En Roca Viva Yo pensaba Digo La primera vez que se fue Con los neumáticos Digo Cuando vuelan No hay neumáticos No, no, no Está aguantando muchísimo Se ve que lleva la tecnología Black Chile Que es un neumático Que aguanta bastante Ya se empieza a notar Con 400 kilómetros Ya no tiene Los cantos Vivos Que tenía antes Son neumáticos Que durarán Por sobre dos mil Dos mil y pico Y nosotros No somos super máquinas Pero El resultado Delante está muy bien Ahora detrás Super blando Que lo llevo ya Con 400 kilómetros Pues la cosa Ya está empezando A notarse Y con 400 kilómetros Claro Este neumático Para atrás Si lo que queréis Es durabilidad Yo os aconsejo El blando No este Que es el super blando En la Mérida Llevo el blando Y la diferencia Lo noto Cuando cojo esta bicicleta Y cuando cojo la otra Ayer por ejemplo Antes de ayer Cuando subíamos Por una zona técnica Con muchas piedras Con la Mérida Que llevo Compuesto blando En vez de cuando Perdía tracción Bueno Típico que La cosa está complicada Y sin embargo Con este No pierdes tracción En ningún momento Pérdida de tracción Cero Pero claro A causa Incluso a la hora De frenar Te también te retienen Muy bien Prácticamente Es muy difícil De atrapar Con este neumático El problema Pues que estos neumáticos Posiblemente No me lleguen A los Mil kilómetros No creo que lleguen Este neumático Y claro Vale 80 Y pico de euros Son neumáticos Que valen pasta Teniendo en cuenta Lo que vale Un neumático de coche Y lo que valen Estos neumáticos Pues valen pasta Si queréis unos neumáticos Inigualables Racing a tope Tracción a tope Estabilidad a tope Direccionabilidad A tope Garantía De que Por neumáticos Nos caeréis Crip total Compuesto Super blando Carcasa De DH Y Bueno Me he quedado Compuesto En carcasa Super Carcasa DH Compuesto Super blando Y En neumáticos De descenso Esto es lo mejor Que le podéis poner A una de bike De enduro Hoy por hoy Por lo menos Bajo mi punto de vista Yo El Assegai Mas grip Iba bien Pero esto Esto es impresionante Me he quedado alucinado El Otra cosa Que he descubierto Que ha mejorado Mucho mi e-bike Y lo he ido verificando Porque soy una persona Que me gusta mucho Verificar El tema de consumo De batería Y es que al cambiar De sección Y de pasar un neumático Más ancho atrás Y más ancho delante A pasar estos neumáticos Aunque son neumáticos Que no son unos neumáticos Rodadores Un neumático rodador Te va a consumir siempre menos Pero Un neumático estrecho También te va a consumir menos Yo he notado En estas rutas En todas las rutas Que he hecho El primer día Me quedé sorprendido Y bueno Igual es que he ido muy despacio La ruta media La velocidad media No, no, no Yo he notado Que estos neumáticos Tienen Con estos neumáticos Yo gasto Entre un 5 Y un 7% De batería menos Al cambiar Solo La sección Y el neumático Entre un 5 Y un 7% De batería menos Porque yo llego a casa Ahora Haciendo las mismas rutas Que hacía antes Con entre un 5 Y un 7% más Y esto La primera ruta Pues No me valía como prueba La segunda La tercera La cuarta Pero luego no llevas La quinta La sexta Y dices No, no, no Me gasta menos Y aproximadamente Entre un 5 Y un 7% De consumo Menor A llevar Estos neumáticos Deciros que Os dejaré Aquí Un enlace O un sitio Donde podéis poneros en contacto Con la Con esta gente De Continental En Sevilla Por si queréis conseguir Estos neumáticos Cryptotal En compuesto Superblando En estas características Y no los encontráis En vuestra tienda En este sitio Que os dejo aquí Os informarán Donde podéis Comprar los neumáticos Porque ellos Son los distribuidores De Continental En España Y ellos dirán Donde los podéis comprar Mi consejo Yo he cambiado La bicicleta Cambia mucho Yo ya Los llevaba En la Mérida A principio Pues tenía un poquito De decir Voy a pasar A 2,4 Por los pedregales Por donde me meto Impresionante Son indestructibles Fijaros Si os voy a enseñar Lo que le he puesto A mi e-bike No sé si os habéis fijado El Protección De hilo De carbono Que ha quedado Impresionante Tanto En la tapa Como podéis ver Como En lo negro Que queda Guapísimo Un vinilo Especial 3M280 Cruzo aquí La tapa De Yamaha Que queda guapísima Y Un vinilo Especial Militar En los Basculantes Traseros Que cambia de color Y queda Guapísimo Pues hasta aquí Mis conclusiones Del vídeo Deciros también Algo más Que os voy a decir Para que alucinéis un poquito Esto sí que es Alucinante Esto Estoy esperando Que me diga algo Giant No sé qué me van a decir Pero En mi última Ruta No he actualizado Todavía En mi última Ruta Mi Motor Se Reseteó En este caso Se reseteó Los kilómetros Se resetearon No He pasado información A Giant Y no Me tienen que decir Qué pasa A ver si me cambia de motor Porque este motor Ahora mismo Tiene 48 kilómetros Y esto no es normal Porque ahora mismo Yo si quiero vender este motor Esta bicicleta Que La bicicleta ahora me ha bajado En la En la La ruta anterior Se ve provisto Salir de casa Con 0 kilómetros Ahora tengo 48 kilómetros Cuando tenía 4100 Esto es un dato Para que lo tengáis en cuenta Neumáticos Continental Crypto Total Súper Súper Aconsejables Si me decís Si valen la pena Valen la pena Si queréis unos neumáticos Con un agarre demencial Una tracción demencial A un precio Que vale la pena Porque estás pagando calidad Indestructibles Y con una tracción Una direccionabilidad Un menor consumo Y un desgaste Que está Es evidente No Si no puedes tenerlo No puedes tenerlo todo Estos son los puestos neumáticos Sin lugar A dudas Yo el próximo cambio Que haré Es pasar El trasero A Compuesto Duro Considero que no necesito El compuesto Súper blando Ahora Porque me vale pasta Pero si pudiera Y fuese sobrado de pasta Siempre le pondría El súper blando Porque te da Tracción Frenada Todo Estos neumáticos Son una verdadera Locura No puedo decir nada más Hasta aquí mi vídeo Espero que os sirvan De ayuda mis consejos Los hago con todo La buena intención del mundo Y siempre De forma honesta Y nada más Nos vemos En el siguiente vídeo